Y yo traté de mirarte a los ojos, pero tu culito no me dejó En este caso yo fui el lobo, ya caparucita se comió Una noche loca, que loca fue, mi seriedad no sé pa' dónde fue Fue la nota, esa fue, y me dijo que al fin me quiero otra vez Es normal, mami normal, que te insista a guardarte mal Solo conmigo, conmigo es nada más Es normal, mami normal, que te insista a guardarte mal Solo conmigo, conmigo es nada más Soy un bellaco y no te meto la fecha, todos los bellacos que me guisten puñetas Enrola, prende, que bien se siente, en el ton de chingoteo, tú sabes, soy un rebelde ¿Sabe lo que te digo? En esta chula soy lucido, tengo el popo encendido Tuve todo bien derretido, en la calle estamos calientes, llenes como estamos fríos Toda noche, toda la noche habla, m, conmigo es normal ¿Cómo te explico? Te vi sin ropa y cumple todos mis requisitos, mami Que ese culo se ve bonito, por eso toda la noche yo te insisto, mami No comparto aunque eso da pa' dos, bendita sea la madre que la parió El ex se medio jojo, por eso se la pegó, no sabes qué fue que se lo metió La rico cuando me apresea y me perrea, ella se luce pa' que todo el mundo la vea Yo solo se lo pongo, pero a veces me se laja, soy como droga porque siempre me está fea Es normal, mami normal, que te insista a portarte mal, solo conmigo, conmigo na' ma' Es normal, es normal, mami normal, que te insista a portarte mal, solo conmigo, conmigo na' ma' El que quiere que la falta soy yo, me concedió el permiso de hacerle lo que sea A chingarme sin miedo yo fui al que le enseño, sabes qué va a pasar cuando de frente se vea Con los recuerdos y pasiones, mojaste el party escuchando mis canciones, sueño de tus decisiones Ay, mami yo lo sé, yo conozco tus emociones Es normal, es normal, que te insista a portarte mal, solo conmigo, conmigo na' ma' Es normal, mami normal, que te insista a portarte mal, solo conmigo, conmigo na' ma' La J y la M, y solo yo na' X